Desde acá, desde Italia, le damos un cordial y caluroso saludo a nuestra gente en Argentina. Y hoy, efectivamente, desde Argentina le damos la bienvenida a una escritora que ha causado muchísimo furor con una obra literaria, un libro bastante interesante con quien hablaremos. Ella es Marlene Guayar, quien es la escritora de nada más y nada menos que el libro Furia Travesti. Y a quien le damos en este momento la bienvenida. Bienvenida, Marlene. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Un placer también para nosotros, Marlene. Sabemos que eres una referencia a nivel argentino, a nivel latinoamericano. Dentro de lo que es el activismo, trance, travesti también. Y obviamente has podido participar no solamente en una obra de arte que está muy concurrida en este momento, como es el libro Furia Travesti, sino que también has podido llegar a ser un estándar de una referencia de opinión ante la comunidad sexodiversa de Argentina. Y hablando de esto, Marlene, queríamos preguntar, ¿qué nos cuentas acerca primeramente de tu carrera como escritora, además de ser activista de la comunidad trans y trap argentina? Bueno, la verdad que no sabría si definirla como una carrera de escritora, ¿no? Para nosotras fue una emergencia. Fue realmente tener que empezar a discutir con academias demasiado totémicas, ¿no? Como la jurídica, la médica psiquiátrica, las ciencias sociales. Entonces, y la verdad que siempre era una discusión pequeña y efímera. Lo único que posibilitaba esa cuestión, porque veía que cuando nos presentábamos, yo prefería escribir antes y leer como ponencias en lugar de hablar de manera oral. Y siempre nuestras amigas feministas me decían, ay, dame el texto, dame el texto, y lo publicaban. Entonces, ese hecho de que nuestras amigas feministas colgaran esos textos, los llevaran y replicaran, me hizo dar cuenta de que lo escrito evitaba la cuestión del recímero, ¿no? Después publicamos una investigación que se hizo con la Universidad de Buenos Aires, se llama el Instituto Gino Germani, que es específico en estudios de género, y fue la primera encuesta que tuvimos con números reales para contestar a esos estudios sociales de cuál era nuestra edad de asunción de la identidad, a qué hora quedábamos en situación de calle, empezábamos la prostitución, cuáles eran nuestras formas de vivienda, de alquiler, y esos números rígidos. Entonces, a partir de ahí, la escritura se hizo como mucho más necesaria, pero bastante de manera como respuesta a un mundo, y en el que ahí fui encontrando cierto tono más personal, más singular. Y puedo pensarme hoy como una improvisada escritora, pero es también algo que nos ha sido negado. Que te ha sido negado en qué sentido, o que les ha sido negado en qué sentido, o... No, no, bueno, no, César, arrebataba todas las cuestiones previas. Yo tuve la posibilidad de estudiar junto con mi bachillerato secundario, le decimos aquí, yo en jornada paralela, estudiaba arte, el profesorado de cerámica. Y entonces ahí fui adquiriendo unas herramientas que fueron las últimas herramientas por mucho tiempo, porque luego, obviamente, yo me estaba preparando para ser docente, artista, y esto se volvió imposible. Pensar que una persona travesti podía estar frente al aula con niños y niñas, era impensable que tuviera un taller personal. También que los papás y las mamás me trajeran a sus niños. Era realmente impensable si quería sostener mi identidad. Entonces, la verdad que terminé en el camino prediseñado por este sistema que es para las travestis la prostitución. A partir de ahí, del activismo, yo siempre me recorté con otras herramientas y seguí estudiando de manera autónoma. Luego hice psicología social en la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo. Y eso fue como un herramienta mucho más profundo en términos de colectividad, de grupalidad, de desconfianza, de los saberes que una aporta y poder enfrentar a estas academias. A la jurídica, a las psiquiátricas y poder también enfrentar los discursos y las narrativas sociales sobre nosotras. Y a partir de ahí, entonces, me apropio de algo que nos estaba claramente negado. Se nos niega la educación formal, se nos niega el acceso a todo tipo de educación. Entonces, para nosotras es realmente una tarea absolutamente solitaria y autónoma la de capacitarnos y con lo que tenemos a mano. Bueno, con la televisión en su momento, con las lecturas que podían llegarnos, hasta que llegó internet popularizando un montón de cosas. Entonces, pudimos hacernos de textos que hablaran de nosotras en otros contextos, buscar quienes nos los tradujeran. Textos franceses, italianos, ingleses, norteamericanos. Entonces, la verdad que fue un camino que lo hicimos en comunidad y yo con esa ventaja. De haber tenido la experiencia de un estudio sistemático, de poder abordar los textos, de hacer lectura crítica. Cosas que a otras compañeras que no tenían el ciclo primario terminado, es mucho más engorroso. Claro, se diría entonces que Furia Travesti obedece a lo que es la evolución de lo que ha sido la aceptación en este caso, o el progreso, digamos, del reconocimiento de esta parte de la identidad de género, ¿no? Sí, yo creo que son los últimos coletazos que hacemos una generación que está en franca desaparición. Está el ejercicio colonizador, también, que nos impone desde los discursos universalizantes, las palabras trans, lo mujer trans, lo varón trans, cuando nuestras identidades en nuestros contextos territoriales tienen otros nombres específicos, tienen otras experiencias. Nosotras, en su momento, yo me comparaba con activistas de Europa, por ejemplo, y eran todas personas que habían pasado por la universidad, que habían ejercido su profesión, y que en un verano decidieron, a los 40 años, hacer la transición. Bueno, nosotras, por estadísticas, entre los 8 y los 13 años, hacemos esa transición. Entonces, entre los 8 y los 13 años, somos expulsadas del hogar, entre los 8 y los 13 años, estamos en situación de prostitución, estamos en un abuso sistemático de este estado, que aquí, la mayoría de edad, para ser punible, se considera a los 18 años. Recién a los 18 años, esta sociedad nos empezaba a ver, a estigmatizar, y su única vinculación con nosotras era la persecución policial. Era la institución de la policía la única que regía nuestras vidas. Entonces, realmente, esto es un apropiarse de las herramientas de un colectivo que está interpelando también a las que vienen, a las personas que vienen, a las generaciones que vienen, para decirles, observemos y hagamos un ejercicio decolonial. Esto es lo que nosotras, desde la misma situación prostitucional, desde el campo concentracionario, hemos podido gestar, hemos podido elaborar, y de acá en más, podemos soñarlo todo, pero sin olvidar esta historia, sin olvidar cuáles son los ejercicios genocidas que tiene nuestra sociedad, la sociedad de heterosexualidad obligatoria. Perfectamente, concuerdo contigo. Es tan importante que se sepa, sobre todo la sociedad actual, que sepa, efectivamente, de dónde viene todo lo que ha sucedido, toda la historia, toda la evolución, para poder llegar hasta donde se está hoy. Obviamente, valorar todo eso que se ha hecho, todas esas personas que han vivido presentemente, todo el trabajo y la labor que se ha realizado, y obviamente las experiencias de vida que siempre son, cuentan tantísimo. Ahora, Marlene, hay algo que me llama muchísimo la atención del libro. Primeramente, es el título, Furia Travesti, y luego dice también, Diccionario de la T a la T. Primero, ¿por qué o de dónde nace el título de la obra, Furia Travesti? Furia Travesti nace de mi comunidad, y quien lo rescata, quien lo resalta, es Loana Berkings, nuestra activista travesti paradigmática, nuestra ancestra traba, y que ella expresaba así ante la incomprensión del mundo y sus juegos y vericuetos de dialéctica, para no entender algo tan básico como es, queremos que nos dejen en libertad, queremos que nos quieran, que nos abracen, queremos que reconozcan que somos sus hijos, sus hijas, y que son ustedes quienes producen, a través del sistema de heterosexualidad obligatoria, producen lo que quieren ver en nosotras. Nos ponen de niñas en campos concentracionarios, que son zonas de prostitución, y luego nos condenan y nos estigmatizan por esta razón que han creado, por una visión moralizante, y ante esta incomprensión, no darse cuenta que los derechos humanos son derechos humanos, y no tiene por qué especificar, también las personas gays tienen derechos humanos, también las lesbianas tienen derechos humanos, también las personas racializadas tienen derechos humanos, también las travestis tienen derechos humanos. Digo, cuando se dijo esto, o cuando decimos no matarás, es no matarás, y no matarás ni por acción, ni por omisión, ni abandonando, dejando librada al azar una criatura. Entonces, ante este ejercicio de negación de la sociedad, de lo que están construyendo, y de ver la realidad, nosotros decimos furia travesti, y esa furia travesti, hoy es mucho más léxica, pero también era estar en el espacio público, llevar nuestras pancartas, y también poner el cuerpo en disputa, disputando el espacio público, disputando, tenemos derecho, exprésense bien, ¿por qué no tendríamos que poseer los mismos derechos que ustedes? que les da la potestad de creer que son dueñas de una puerta que abren o cierran para ser conceptualizadas humanidad o no humanidad. Ante esto, la respuesta es furia travesti, y el diccionario es porque en algún momento empezamos a ver, empecé a observar la pobreza con que llenan cada significado. El significante travesti, por supuesto, lo Ana también decía, nos han construido identidades cloacalizadas. Bueno, la verdad que el significante es un significante, la palabra travesti, hay que llenarlo de belleza. A partir del horror que han, como sociedad, han perpetrado respecto a nuestra identidad, nosotras no queremos despojarnos del significante, sino resignificarlo y llenarlo de belleza. De la misma manera que queremos complejizar la definición en el diccionario de paz, que dice en el diccionario espacio entre dos guerras, espacio de calma entre dos guerras. Bueno, nosotros creemos que la paz es mucho más compleja, como todo, que implica una salud integral, una convivencia, y no un mero cohabitar, sino convivir, y convivir no solo entre nosotras y nosotros, sino con el territorio, con el resto de las especies, y demás. Entonces, la verdad que la heterosexualidad, al ponerse a pensar y realizar los diccionarios, las palabras, y de esa manera pintarnos un mundo, es bastante empobrecedor. Nosotras queremos complejizar eso, embellecerlo, volverlo también una prioridad estética, porque como lo estético, como la posibilidad de pensar también la espiritualidad, hacerles ver que han perseguido, que sistemáticamente han atropellado a sus hijos y a sus hijas, y que si sus hijos y sus hijas no seguimos sus parámetros morales, es porque tenemos todo el derecho de hacerlo. El absoluto derecho a tener nuestras propias elecciones éticas. Exactamente. Sí, efectivamente, y cuando se habla de ese concepto de ética, de moral, es siempre, se trata de conseguir desde un punto de vista, de una concepción, que si se quiere, viene siendo siempre a una formalidad de la sociedad, a lo que las personas, cómo se sienten mejor, si no te sientes bien entonces, para ti no es ético, o para ti no es entonces, no vendría siendo entonces, en este caso, moral. Por lo tanto, entonces, de esa forma, vendría siendo tomada de esta manera, ¿no? Claro. Así que, esta es una apuesta, desde el lugar, más pobre, más paupérrimo, que es el lugar de las travestis, las travestis en situación de prostitución, hacer un planteamiento ético, a esa sociedad, para que se replanteen sus propias morales, y la forma en que imponen una moral individual, al resto de la comunidad, ¿no? Estamos a, estamos interpelándolas, en su, en su facultad, de ejercer la paterno-maternidad, la manera inconsciente, cruel, en que han ejercido, la paterno-maternidad, teniendo, rompiendo pactos sagrados, ¿no? Que, que el fruto, de, 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 vos misma, de tu cuerpo, se convierta en algo estigmatizante, criminalizante, patologizante, solo por viejas creencias, que no tienen fundamento alguno. Sí, efectivamente, como decimos, una parte consuetudinaria, donde, la, son las costumbres precedentes, de la sociedad, como dices tú, esa, esa heteronormatividad, que siempre se ha venido siguiendo, y no se da paso a una construcción de una nueva visión, de una nueva, de un nuevo concepto de sociedad. En este caso, ya para finalizar, Marlene, te queremos agradecer realmente por esta espectacular entrevista, por esta grande inspiración que puedes dar al mundo entero, en conceptualizar lo que es, y generalizar, de la manera inclusiva, los derechos humanos que poseemos cada una de las personas, a través de la obra de arte escrita, que aunque, si bien has dicho que ha sido algo, digamos, espontáneo, no realmente ha analizado, pero está, está muy bien estructurado este libro, Furia Travesti, para lo cual obviamente ponemos a su disposición, a través de nuestro portal, www.picolemegasin.it, y obviamente con Marlene Guayar, vamos a compartir entonces, sus redes sociales, sus contactos, Marlene, ¿dónde podemos adquirir tu libro? Bueno, aquí, lo editó la editorial Pai 2, pero seguramente, después pueden pasar, está a través de Amazon, para todas aquellas personas, que hablan español, por el momento, esperamos, que en algún momento, si cobra significancia, sea traducido, por supuesto, al italiano, al francés, al inglés, al alemán, porque, porque creemos, que Latinoamérica, tiene una potencia, un reservorio de potencia, muy grande, sobre todo, en estas comunidades, que hemos quedado, marginalizadas, y que estamos haciendo, nuevas lecturas, ante un mundo, que, nos está, demostrando, que el pensamiento heterosexual, es un absoluto fracaso, hoy estamos en pandemia, también, por el manejo, que han tenido, como sociedades, esa heterosexualidad, ese patriarcado, ese machismo, que ve de una única forma, las formas relacionales, entre las personas, entre las sociedades, y con el propio globo terrestre. Así es, muchísimas gracias, Marlene Boyar, escritora de Furia Travesti, un espectacular libro, que pueden conseguir, a través, también, de los portales de internet, Amazon, y obviamente, también lo pueden conseguir, a través de nuestro portal, al picodemegazine.it, esperamos entonces, Marlene, podernos, entrevistar, en una próxima oportunidad, para leer un poco, y poder analizar, desde dentro, lo que es, Furia Travesti, ¿te parece? Por supuesto, sería un placer, muchísimas gracias, por propalar, nuestra voz. Siempre, somos un portal abierto, y obviamente, con Argentina, un abrazo gigante, a parte nuestra. Chao. 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 Gracias.